La jefa del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, Blanca Araceli Chalé Cabrera, confirmó que el cuerpo de quien vida respondiera al nombre de Irene Beatriz Martínez Encalada, presentó diversas huellas de violencia, es decir, antes de morir fue torturada por sus homicidas. Sí, el día de ayer se le practicó la necropsia de ley a la que llevara el nombre Irene Beatriz Martínez Encalada, en la cual la necropsia nos arroja que presenta signos de putrefacción avanzada debido al medio ambiente en que se encontraba, ¿no? Al igual que nos menciona que presenta contusiones y equimosis en brazos y piernas, ¿no? Nos da una… signos de… así es, presenta signos de violencia, lo que viene siendo la equimosis en las extremidades inferiores y superiores. Asimismo, nos arroja una cronología de muerte que viene siendo el tiempo. Nos dice el médico que es no mayor a 10 días aproximadamente, o entre 10 y 15 días. La conclusión y la causa que nos da es asfixia por sofocación, causado por obstrucción de los orificios respiratorios. Dijo que las extremidades inferiores y superiores se encontraban amarradas con una soga sintética, mientras que el rostro se encontraba cubierta con cinta industrial y dentro del área bucal se encontraba una fibra sintética. Ya en cuanto a nosotros como peritos criminalistas del departamento, el día 19 de junio a las 2.05 horas de la mañana, nos dan aviso de un cuerpo hallado en el interior de un área de maleza, siendo este el pueblo fantasma, ¿no? Ubicado en el costado sur de la isla, situado en el costado oriente de la carretera transversal sur. Nosotros como indicios en el lugar, no se encontró más que una bolsa de cemento, eso es como para nosotros indicio de correlación del hecho. A nosotros lo que nos ayuda a establecer una mecánica real de los hechos es lo que presenta el cuerpo. Bien, el cuerpo se encontró amenazado de brazos y pies mediante una soga sintética, así mismo desde el cuello hacia la parte inferior de las piernas, por lo cual hacen una posición fetal, que es la posición original en la que se encontró el cuerpo. En el área del rostro se observó cinta industrial, que es la que viene cubriendo el rostro en general. Así mismo en cada brazo y cada mano se encontraba cinta. En el área bucal se encontró una fibra sintética de color verde, la cual comúnmente se usa en las casas como fibra para lavar trastes. Se encontró en el área bucal. La jefa del Departamento de Servicios Periciales dijo que todas estas evidencias y pruebas recabadas han sido entregadas al Ministerio Público del Fuero Común para integrarlo al expediente por el delito de homicidio calificado que se le sigue en contra del exdirector de Seguridad Pública, Carlos López Áviles, y su cónyuge, Emilia Hernández. Sí, todos los dictámenes en cuanto a criminalística de campo para saber la real mecánica y necropsia de ley para saber la causa probable, todo ya obra en el expediente, lo cual será parte del Ministerio Público, lo cual integre. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.